Buen día aficionados, de nuevo retomando, retomando un poco las entrevistas, hemos tenido un largo tiempo de descanso y en tema de escuchar sus sugerencias, como ven, estamos estrenando nuevo escenario con Don Marcos, nos decían de la pileta que sonaba, siempre se escuchan las sugerencias y bueno, hoy día tenemos, como ya es costumbre en la catedral, un criador de gran trayectoria en tema de los gallos, muy conocido Don Marcos Hidalgo, Galpón Hidalgo, Don Marcos, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir hasta Cancún, yo sé que es un poco tedioso, pero gracias, gracias por haber tenido esa amabilidad, le agradezco primero hoy día estar presente acá en la catedral. Muchísimas gracias Eduardo, gracias por la invitación, también dos horas de lejanía, pero vale la pena, hemos visto grandes cosas, he estado mirando por ahí tus animales, con mucho entusiasmo, están bonitos los animales, es cuestión de que pasen la muda para empezar a pelear. Sí, actualmente, actualmente todos los gallos y bueno, en todo Galpón se ven los gallos un poquito feos, ¿no? Sí, están feos. Esta es la época que no nos toca. Bueno, ¿no? Don Marcos, un poco, vamos a entrar un poco en historia, ¿no? Y de repente personas que no conocen, Don Marcos, viene de familia de galleros, usted creo que desde los cinco años estuvo metido en gallos y después creo que ya a los 18 años independiza un poco. A ver, comente un poco. Empieza a creer solo ya, pues. Bueno, primero, las gracias a Dios por estar aquí reunidos en este momento, después de tanta pandemia, huaicos y lluvias, Dios ha permitido que estemos todavía junto a ustedes para poder saludarlos desde la ventana de la catedral. Muchísimas gracias por vernos. Bueno, yo empiezo, pues, este, muy joven, a la edad de cinco años yo andaba con mi padre detrás de él porque tenía unos gallos giros que me gustaban y le llamaba pura yema. Esos gallos los tuvimos, pues, hasta que yo tuve 17 años. A la edad de 17 años yo vine a Lima, lastimosamente dejé los gallos allá y mi padre me envió después de seis meses un gallo que se llama el negrillo. Ese gallo acá en Lima hizo 20 peleas. ¿20 peleas? Y luego lo dedicamos para cría, pero en cría no dio nada. Era un gallo cruzadito. ¿Y por qué esos giros pura yema? No, lo que pasa es que allá se acostumbraba a jugar a la escuela calata, sin postizas. Ya. La filaban un poquito a la escuela natural y veían que el rival tenga más o menos el mismo tamaño de escuela y lo enfrentaban a él. No había balanza, no había nada, pues. Entonces, este ya, este con este, vamos a pelear. Y entonces ellos pegaban con esas puñitas que tenían y como pegaban a las orejas les decían los pura yema, ¿no? Después el nombre que le pusieron allá a los familiares. Porque usted es de San Marco. Yo soy de San Marco. De Cajamarca. De Cajamarca, sí. Claro, es una tierra de mucha tradición gallística, pues, ¿no? Así es, sí. Yo he tenido oportunidad de ir a jugar allá. Lo bonito es, uno está por la carretera y ve en la moto sentado y amarrado a la caponera atrás, ¿no? En el banco de su mano. Y que van de pueblo en pueblo y van jugando a su gallo, ¿no? Habrán cambiado, pues, antes se van en caballo, pero ahora ya dice que el caballo más caro han comprado moto nomás y con la moto la llevan los gallos a pelear. Usted me dice que ese gallo de 20 peleas, ¿lo probó? Sí, lo probamos, le sacamos como cuatro camadas, pero no don ningún resultado como padre. Era un gallito muy cruzado ya y no... Tú sabes que todos los gallos no sirven para padre ellos. Exacto. Es algo, señores aficionados, que es algo que venimos repitiendo siempre. No todo gallo sirve para padre, ¿no? Acá, ¿por qué no sirve para padre? Como usted dice, es un gallo muy cruzado, mucha sangre adentro, muchos espejos atrás y nos va a remontar, va a salir muy variado, ¿no? Ahora, don Marcos, entrando un poco a selección, ¿usted piensa que existe un gallo para pelea y un gallo para padre? Lo que sucede, por lo menos en mi caso, yo te digo que yo trato de sumar virtudes y todos los gallos traen virtudes y defectos. Algunos más defectos que virtudes y otros al revés. Por eso de que, como se llama, en nuestra cabeza nos formamos un gallo que pensamos que va a ser ideal y tratamos de ver las virtudes de una gallina para emparejarlo con un gallo. Pero mal hacemos a veces en castar polarizado a una gallina fina que tiene un hijo, un hermano de 3.9, le queremos meter, no, muy liviano, vamos a meterle uno de 4.5 para jugar un 3.13. Pero, ¿qué tienes que hacer ahí en ese caso? Le vas a meter un gallo pesado, lerdo. Ya, entonces, espueloso tal vez, caminador, pero tú no le puedes decir al gallito, ¿sabe qué? Mira, te voy a cruzar con mi gallinita, métele pues el caminador y el espueloso nomás, no quiero que le metas el lerdo. No, no es imposible, ¿no? Y eso viene, lo bueno viene acompañado de lo malo. Por eso que algunos gallos tienen más defectos que virtudes y ya no dan nada, pues. Claro, porque ahí estamos recurriendo a la ley de la media, ¿no? Normalmente piensan, ¿qué dicen, no? Si mi gallina es fina y mi padrillo es pesado, voy a sacar un gallo intermedio. Si fuera tan fácil, todos fueran campeones. Exactamente, en gaística, 2 más 2 no es 4. Entonces, uno tiene que probar y probar y seguir probando y quedarse con lo que le funcionó y abandonar lo que, descartar lo que no sirve, pues. Y creo que, don Marcos, creo que detrás de un poco de cámaras estuvimos charlando y señores, entiendan esto, o sea, a veces retroceder o regresar a algo que tenían no significa fracasar, significa simplemente probé, no me fue bien, regreso, evalúo y retorno a lo que nos gustó. Es lo que estábamos conversando en antes, don Marcos. Bueno, sí, pues, Eduardo, ¿no? Mira, si tú te das cuenta, el tigre también retrocede para poder saltar y equivocarse es de humanos. Si tú te estás, como yo, cruzando, 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 tratando de mejorar y por ahí ves que te has equivocado y en lugar de mejorar te has quedado estancado o estás bajando, pues, ¿por qué no regresar? ¿Por qué no regresar a lo que dejaste? ¿No? Como dicen, este, lo seguro, por lo que vamos a probar. Claro. Claro que en este mundo de los gallos, este, no es ver para, no es como dice la gente, ¿no? Ver para creer. No. Acá es al revés. Acá es creer para después ver. Tú crees en un cruce, tú crees en un gallo que puede aportarte, en una gallina que puede aportarte. Primero crees, luego trabajas en eso y después de cien veces resulta. Y claro, es así, ¿no? O sea, y conversamos un poco, o sea, señores, entiendan esto, los gallos es eso, es analizar, es ver, es adelantar, retroceder, ver. Todos los galleros, todos, porque yo también me incluyo, crío, nos enamoramos de un nuevo gallito que apareció por ahí. Queremos entrar, invertimos tiempo. ¿Cuánto tiempo nos invertimos, don Marco, en ver una nueva línea? Mínimo año y medio. Como mínimo. Como mínimo año y medio para ver una nueva línea, jugándolo como de repente se le aconseja. Si ustedes tienen mucho gallo fino, aunque sea un año y medio, es una edad buena para ver al gallo, ¿no? Para verlo al gallo vemos, invertimos tiempo, nos emocionamos, muchas gallinas y de repente no es lo debido, ¿no? Y de repente acaba el comentario, don Marco, yo sé, tuve el agrado de visitarlo en su galpón, y usted me comentó, ¿no?, que está regresando a mucho a su base, el Chuito. Yo estoy viendo un poco en la historia de... Usted tiene líneas muy marcadas en base al Chuito. Creo que el año 2018, si no mal recuerdo, de 8 derbys se llevó 5. 5, sí. ¿No? Entonces, eso no es un número, se llevó un iberoamericano. Gracias. Entonces, estamos viendo. Lo que le decía a veces cuando nos encontramos en surco, don Marco, sus gallos no dan espectáculo, los últimos que daban, no daban espectáculo, pero ganaban. Que creo que es lo que se quiere, pero en la actualidad, ¿qué es lo que queremos? El espectáculo, ¿no? El tome y dame, el pollón rápido. Y cobrar. ¿Sí o no? Y no quieren una pelea de más de 3 minutos, la gente como que se aburre. Ahora, entiendan esto, don Marco, por la experiencia que tiene, estuvimos hablando detrás, me dice, Eduardo, yo, mis gallos ganan, pero están ganando, de repente no tan rápido, de los nuevos cruces que hizo, pero, ¿qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que le gusta? O sea, vamos a ser francos, una persona como usted tiene una hinchada alucinante, entonces, ¿qué hacen? Estoy regresando a esto a darle el espectáculo que quiere el público. El público, el público lo pide. Pero, don Marco, eso no lo hace, no lo hace cualquiera. Bueno, este, este tiene una razón. En el año 2015, yo tenía ya una línea definida. Tal es así, que nos compramos chalecos, polos, caponeras, nueve, nos fuimos, ya nos fuimos decididos ese día a jugar y traernos el campeonato. Y lo trajimos el campeonato a casa. Pero, ¿qué pasó después? Pues, todo el mundo me llamaba, que era una gallina, que era un gallo, y vendí todo, todo lo que había vendí. Todo lo que es todo, Eduardo, no me quedó nada. Solamente había quedado un pollo de dos meses así, que nadie la quería, y la subía a una esquina. Yo tengo las cosas claras, yo sé qué tipo de gallo quiero criar. Y ese pollo, le digo a los muchachos, no lo toquen para nada, déjenlo ahí. Ya, a los tres años, ese pollo, que había sido gallo maduro, lo veo en la cancha en surco. Así que le digo al preparador, le digo, oye, le digo, te dije que el pollo este no quiero jugarlo, déjalo ahí en su sitio. No, pero está bueno, lo vamos a jugar ya, además ya el compañero ya ganó rápido, me dice, nos podemos llevar el frente con esto. Bueno, y por ahí escuché a alguien que dijo, arrugó el tío, arrugó el tío. Vamos a jugar al gallo. O jugamos al gallo, hizo 35 segundos. ¿Ya? Y ahí levanté el gallo, y lo subí nuevamente a la esquina que estaba, y le dije, este gallo solamente buena comida, buena vitamina, desparasítenlo y guárdenlo ahí. Ellos hasta ahí no sabían qué cosa yo iba a hacer con el gallo. Después de seis años pasó, le digo, ahora sí bájenme el gallo. Lo llamé a las dos personas que yo le había vendido las gallinas, las mejores gallinas, lo llamé. Y le dije a uno de ellos, ¿no quieres vender la gallina? Me dijo, no, porque esa gallina yo le obsequié a mi esposa, y total, eso engreída de ella no quiere. Lo llamé al otro, le digo, ¿no quieres vender la gallina tal número? Y me dijo, no, Marquito, me dijo, yo no la puedo vender, me dice, porque sabe qué pasa, es mi gallina de los huevos de oro. Pero sí, se la puedo prestar. Entonces me la puso en bandeja, me la puso más fácil. Claro. Lo llamé, no, me dijo, y es más, mañana se lo llevo. Y verdad, el chico vino el día siguiente y trajo la gallina. La gallina esta era tía del pollo que yo había agordado. Ahí, salieron nueve pollitos. De los nueve se criaron siete. De los siete le di dos al chico que me prestó la gallina. Ya, doce me quebraron, porque la gallina era muy vieja y ya se, todos se estiraron así las patitas, mares. Y tres han vivido, uno con el cuello medio torcido y dos sanitos. Tres, tres años y uno con el cuello torcido. Bueno, entonces de ahí empecé de nuevo. Y ahora tengo ya para el campeonato de Moñón, que está haciendo la de marcados, pollos marcados, tengo 72 pollos de tres meses y medio, cuatro meses. Que vamos a jugar ya esos campeonatos con esos pollos de nuevo. Esos son los de la línea de los Chuitos. Los placas doradas, de los Chuitos, sí. Los placas doradas. Sí, tuve oportunidad, o sea, hay algo que hay que reconocer cuando se visita el galpón, de repente se afina un poquito el ojo, ¿no? Y lo que yo le dije, ¿no? Por ejemplo, yo vi ese cruce de los Chuitos, una camada, señores, pero, o sea, todas las gallinitas eran idénticas, fotocopiadas. Y ahí usted me dice que era un cruce de sus Chuitos. Sí. Y me comentó, y por eso va la pregunta, si todos los gallos sirven, o sea, si hay gallo pa' pelea y no. Usted me comenta que los Chuitos usted los cría acá y que ya vamos a hablar de sus líneas españolas, los cría acá, ¿no? Entonces, eso es lo que usted separa, para padre y para madres. Así es. Y de los cruces, en realidad, los ve más para combate. Lo que sucede es que, como yo tengo ya una idea clara de lo que quiero, los españoles los cruzo entre españoles y los llevo así, puros, entre puros, porque también vendo y tengo muchos pedidos de puros, ¿no? Los Chuitos también los llevo así, lo más puros posible. Aunque el gallo puro no exista, pero trato de... Dentro de sus líneas. Los más finos. Los más finos, los más puros, con sanguinidad. Ahora, ¿cuánto tiempo? O sea, lo típico es la tabla de Fels, que estamos hablando, un embribe de 17 cruces, ¿no? Que la teoría dice así. Sí, sí. Pero usted, don Marcos, ¿cuánto usted trabaja el embribe? ¿Hasta cuánto trabaja con sanguinidad entre ellos? ¿Los va abriendo? Bueno, mira, este tema del embribe, yo, para decirte, yo no tengo estudios para sacar las cámaras, de esas cosas, ¿no? Pero en la práctica, yo he hecho embribe 10 veces. De las 10 veces ha salido una bien y nueve mal. Por eso te digo, esta del embribe es una frase muy trillada, pero mal usada. Yo pienso que mal usada. ¿Por qué? Porque no le puedes tú hacer embribe... Para empezar, gallos puros no existen. A mí no existen puros. Existen los gallos finos y los gallos fuertes, ¿no? Ambos son de pelea, ambos son finos por raza, pero con diferentes tipos de pleito. Entonces, a un gallo que tiene 4 o 5 cruces con gallos y gallinas diferentes, ya no lo puedes embriagar, porque en el primer cruce te saldrá la gallina, en el segundo te sale para el padre, en el otro te sale para el abuelo, y entonces ya no tiene... Cierta pureza, ¿no? Yo ya este... Tratarlo más bien de sacarle... No en consanguinidad, sino con animales que sean afines. Sale mejor. Yo como utilizo... Yo lo utilizo diferente, mira a ver. Yo agarro un padre y le echo dos gallinas. Al producto de una gallina, le echo a la hija de la otra gallina. Y al macho de esta de acá, le echo a la... Y así voy formando. No tan cerca, un poco alejado. Tío con sobrina, abuelo con nieta. Sí, no muy cerca, no, porque la mayoría de los embrienes, por lo menos a mí, me ha salido mal. El resto, no sé si les habrá ido bien. Pero comercialmente sí es bueno, porque todo el mundo para buscando embriedados. ¿Cómo te digo? Pero en la cancha no hay resultado. No hay resultado. ¿Por qué? Porque nosotros... El gallero debe utilizar un poco el poder híbrido de las aves. ¿Ya? Yo los cruzo los españoles con los chuitos solamente para jugar. Más no guardo hembras. Solo los machos van a la pelea. Eso es lo que me sorprendió cuando lo visité. Usted me dijo, ¿no? Y bueno, por la amabilidad, sin querer, llegó una chuita por acá, ¿no? Ajá. Pero, este... Eso me mencionó. Y siempre hay este tema entre los galleros, ¿no? Galleros dicen, no, pero... Pero, no, el gallo de cancha también sirve. O sea, pero es un factor. O sea, es un factor. Pero, el que cría... O sea, si usted está llegando a esa conclusión de que el cruce entre sus chuitos y sus españoles lo está usando para cancha, pero más no está guardando para que esos sean padres. ¿Por qué? Porque tiene dos líneas bien marcadas. Definidas. Entonces, ahí entiendan, sacan conclusiones. O sea, estas entrevistas de la catedral es más que nada para instruir al gallero joven, ¿no? Que no le cuenten historias, que no cuenten historias que... Ah, porque, mira, este es un embridado, pesa tres libras, medio palidito, pero es porque tiene mucho embrida adentro. Entonces, señores, que no se dejen de sorprender. No, pero es fácil. Es fácil, esto de los embrides es fácil. Si tú embrides un gallo y una gallina, por ejemplo, un padre con su hija, y tú ves que el producto no es mejor que el padre, para, pues, párale ya, no sigas, porque al final el bolsillo también no aguanta más. No. Pero si tú ves que el producto sigue saliendo mejor y mejor cada día, ese es un buen embride. Señores, una manera práctica. Sí, sencillo. Acá, don Marco lo está diciendo, ¿no? O sea, si ven que el embridi no es mejor que el padre, ¿para qué continuar? No tiene sentido, pues. No tiene sentido. Y, don Marco, y esta es una pregunta personal. Personal, ¿por qué? Porque en los campeonatos que se han estado jugando en surco, o sea, saben que normalmente donde más se juega plástica es surco, ¿no? Surco. Entonces, yo vi, bueno, estamos hablando hace dos años, que don Marco decidió algo con plástica, y yo conversando en las mesas, en el restaurante, decían, plástica, uuuh, se la había algo a don Marco. ¿Por qué? Porque sus gallos han tenido mucho éxito con plástica. ¿Y cómo llegamos, o cómo se llega a ese éxito con plástica? Porque mandinga, particularmente, cuando es la preparación, hacemos que el gallo no apriete mucho, que sea más suelto. En cambio, con plástica, hacemos que la patada sea seca, ¿no? Más que eso. Más que eso. Yo siempre he sido un defensor de que con mandinga gana cualquiera, y con plástico gana el mejor. Pero, ¿cómo hacemos, digamos, para seleccionar una línea de gallos para que juegue con plástico? Es muy fácil. Si tú tienes dos líneas afines que vas llevando, y tienes un grupo de animales que tiran a las orejas, a la cabeza, y por el otro lado también, pues junta esos dos y busca la cualidad del gallo que te patee solamente del cuello para arriba, de la base para arriba. Porque ese gallo que tira una por el lomo, otra por el pecho, otra por la cabeza, es desordenado. Tú tienes que buscar una línea que te apriete las patas a un solo sitio. Ah, las orejas, como los gallos españoles tienen mucho de eso. Sí. Entonces hay que seleccionar eso. Y en cuanto, digamos, a la selección de cría, pues pocos galpones en el Perú, te puedo decir, de que tienen líneas así como tengo yo, como tiene Luis Antonio, donde te pueden brindar, ya yo quiero que me saques 50 gallos iguales, y te sacan 50 gallos igualitos, pero este gallo ya lo jugaron la semana pasada, no, es otro gallo. Tú crees que es el mismo, ¿no? Tú mismo has visitado mi corral y has visto que parejitos. Claro. El fenotipo... En talla y en peso. Exacto. Y en forma de pelear también. Claro que eso es un poco peligroso, porque la gente te mide cómo pelean tus gallos y por ahí te van a echar para ganarte. Sí, sí. Creo que es algo, usted que viaja mucho también, esperan a la gente de Lima, esperan al gallero de renombre, ¿no? Y dicen, y bueno, te preparan el gallo para echarte. Para ganarte. Y para que, si te ganan esa historia, va a quedar hasta los nietos. Ese es el problema, que a veces tú, por complacer a algún gallero que te visitó, o te cae bien, o simpático, vas allá a su pueblo, los visitas con un par de gallitos que llegan cansados allá. Allá te están esperando con un par de gallos buenos para echarte, te ganan. Y todo el año te sacan cachita, que sí, que le gané, le maté a su padrillo, que lo hice rodear. Es más, un día ya escuché algo, ya, lo hizo tiras, lo hizo tiras a su gallo. Nunca he visto, yo tengo más de 50 años de gallero, y nunca he visto que un gallo salga de hecho tiras de la cara. No, pero, y bueno, ¿no? Rescatando un poco lo que trabaja en la catedral, una jerga antigua. Y yo he encontrado galleros, pues, señores de edad. Y que cuando juegan y ganan, dicen, maté a su padrillo, ¿no? Esa es una jerga clásica antigua, ¿no? Sí, bueno. Actualmente el gallero joven no lo usa, pero esa es una jerga rescatando algo, costumbres antiguas, ¿no? Pero, en tema de los gallos, no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo, sobre el tema de la preparación. ¿Son dos preparaciones distintas en mandinga y en plástico? No. Yo veo que mis preparadores preparan igual para mandinga, igual para plástico. Lo seleccionan en el tope. En el tope, ya que viene faltando un mes para la pelea, ellos lo topan a los gallos. Y yo me siento ahí estrictamente a mirar. Y yo soy el que digo, ¿sabes qué? Este gallo llévalo para jugar con mandinga. O este gallo llévalo para jugar con plástico. Yo lo selecciono. Y mucha gente ha habido que me ha criticado a mí, me dice, ese cholo ni se emociona cuando gana ni cuando pierde. Lo que pasa es que yo me siento en la parte alta y estoy observando mi pelea, y estoy mirando, viendo por qué ganó o por qué perdió. Eso no lo van a entender la mayoría. Y jamás he estado haciéndole cachita a nadie que te gané ni nada. No hablo nunca nada de nadie. Porque así como te gané hoy, tú mañana me vas a ganar y tampoco no me gusta que me hagan cachita. Por esa razón es que yo respeto mucho al grande y al chico, a todos. Y más miedo le tengo al gallero chico que al grande. Al grande no, porque me enfrento todas las semanas, estoy acostumbrado a enfrentarme a los grandes. Pero el pequeño no, el pequeño me está esperando con su gallito bajo el brazo. Retomando un poco el tema sobre la selección de gallos para plástica y mandinga. O sea, usted me dice, su apreciación, es que la preparación es la misma, pero la selección que usted hace, la hace por el tema de dónde el gallo patea. O sea, para usted, plástica es de cuello para arriba y mandinga es el gallo que cuerpea. También puede tirar la cabeza, pero hay gallos que solamente tiran a un solo sitio. Así te agarren de la punta de la ala, la pata va a la cabeza. Ese gallo seleccionarlo para mandinga, digo, para plástico, perdón. Y los otros que tiran por cualquier lado, por mandinga. No, porque con mandinga, pues, como te vuelvo a repetir, cualquiera cae. Y son espuelas largas, ¿no? También el otro no, el otro tiene que buscarle la cabeza, apuntar y cerrarle las patas ahí. Es la única forma que gane. Yo he escuchado muchas veces en preparaciones para plástica, me dicen que el gallo debe ajustar más y debe estar más, su patada debe ser más seca. Bueno, en ese aspecto, según lo que yo conozco, el gallo que cierra más la pata, como le llamamos, en el argot criollo, es el que tiene el pecho un poco cuchillón, no tan ancho. Porque yo tengo el pecho ancho y cuando quiero cerrarlo no va a poder porque el pecho mismo me entorpece, ¿no? No, 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 no se puede. Pero si tiene más, más delgado el pecho, ese gallo va hasta los cubos de las patas. Es cuestión de la estructura del animal. El gallo japonés, el gallo asiático, tiene demasiado, demasiado músculo. Parece un físico culturista. Y esos son los gallos que no pueden casi cerrar las patas. Por eso que le ponen espuelas largas. En cambio, el gallo español, mientras más pequeña le ponga la espuela, más rápido te gana. Porque ese gallo tiene otro tipo de cuerpo. Ese gallo te lo cruza las patas sin mucho esfuerzo. Esa es la razón. Mire, qué interesante nota. Creo que en 10 años navaja y 10 años pico que tengo, nunca había escuchado esa ideología sobre el tema de los gallos, ¿no? Claro, el gallo excesivamente en pecho no cierra como el físico culturista. No cierra las patas. Estos experimentos que hacen físico culturista, que le ponen un punto acá y nunca llega a la mano porque no puede cerrar, ¿no? Exacto. Una vez hubo un muchacho que me dijo, esos gallos de un determinado criador en surco, me dicen, esos gallos no meten cacho. Esos gallos meten harto espuelas al eje. Lo que pasa es que están jugando demasiado gordos. Entonces el gallo está con 4 o 5 onzas encima de lo normal. Y lógicamente el gallo está pesado por un lado, las piernas no le dan porque tiene que levantar mucho más peso de lo normal. Y por otro lado el pecho no deja cerrar las patas. Ese gallo es imposible que gane. Es como el ser humano. La persona que está en sobrepeso, juega un partido de fútbol, las rodillas van, no va a subir. Interesante punto, Marco, me ha dejado ahí pensando, lo voy a tener bastante en cuenta porque, señores, no he pasado más de un preparador, varios, y personas en otros galpones que te dicen, ¿no? Este, no, ese gallo le falta pechuga, o sea, no lo veo gordito, quieren verlo así fuerte, ¿no? Hay gallos que son con textura, como un ser humano, con textura delgada, ¿no? Nunca vemos un deportista que sea dureso, ¿no? Claro. Son todos atléticos. Y, don Marco, la pregunta sería, ¿usted qué le gusta jugar más? ¿Un torneo con mandinga o un torneo con plástica? Bueno, yo he jugado ya 50 años con mandinga, pero los últimos 20 años he jugado bastante plástico. Y mis gallos, según el tipo de gallo que yo creo, se acomodan más para el plástico. Y también al peso, porque soy un mal cotejador yo. No hay peor cotejador que yo. Yo los veo iguales a todos, va, va, va con cualquiera. Y no es así, pues a veces me ganan por lo que llevan talla, ¿no? Y llevar talla es una ventaja. Pero, ¿usted es de los creyentes que uno cría y ajusta a su cría para donde juega? Claro, si yo jugaría en el Cusco, el peso de mis gallos sería otro. Sería 4 libras a 4 o 5. Lerdos, porque en el Cusco necesitan oxigenación. Y si yo llevo un gallo muy rápido, pues al minuto ya no tengo gallos. Entonces necesitaría un gallo lento, que tenga buen tren de pelea y que gane más por demolición así que polloneando. En cambio, yo juego en Lima, donde todo el mundo cría gallo fino, delgadito, 3-9, 3-13 máximo. Dame que te doy a la cabeza, pues con plástico está mejor. Y es otro tipo de gallos, otro tipo de raza. Cada uno tiene que criar los gallos de acuerdo a donde vive. Exacto. Y miren la forma de analizar, don Marco, y eso solamente es experiencia, analizar el tipo de gallo, o entre pelea, más oxigenación, más caja. Entonces vamos analizando ciertos sitios de dónde se juega un ave, cómo se juega un animal. Bueno, en el tema de torneos en plástica sabemos que le va muy bien, ¿no? Pero creo que es parte ya de la cultura peruana la mandinga, ¿no? Ahora creo que la mandinga tiene pros y contras, ¿no? El pro, la mandinga es que el espectáculo es muy rápido, ¿no? Sí. Que le gusta porque actualmente, por la gran afición que tenemos en el Perú, la mayoría de torneos pasan de 100 peleas, ¿no? Sí. Pero también pasa que a veces tienes en demolición y el gallo de abajo, ¡pum! le salió el tiro y te mató un gallo excelente, ¿no? Bueno, a mí no me gusta la mandinga por una sola razón. A ver, yo creo un gallo año y medio y quiero verlo pelear. Lo llevo a la cancha. Voy a jugar con mandinga. Yo estoy esperando la hora cero para ver mi gallo cómo entra, cómo se defiende, cómo tira las patas, todo lo demás. Sale el otro con la mandinga y hace una cosa así y cae muerto mi gallo. Otra vez empezar de cero. Nuevamente a criar el pollo, otro año y medio más para poderlo ver. Eso es, porque yo soy criador. Yo me defino más como criador, como curador del gallo. Ya, me gusta la crianza. Cuando veo a mis pollitos crecer, irme siendo ahí a mirarlos, a comer, cuidarlos para que crezcan. Después que jugaron ya no me interesa. Ya los vendo. Si alguien me dice también, préstame un par de gallos para jugar, les presto un par de gallos para jugar. Pero los pollitos, un pollito no te vendo. No, tengo que verlos jugar. Esa es la cuestión. En eso, yo toda mi vida he sido así. Más le pongo yo empeño a los pollitos que a los gallos. Y si a un pollito lo tengo que dar en la casilla del gallo, porque el gallo es regular nomás, se lo quito al gallo de ahí. ¿Sabes qué? Sube el pollo que tenga la opción a ver de que tuviste tú y no pudiste defenderlo. Ah, mire, qué buen concepto. Estamos hablando, o sea, usted está más apegado a la crianza, ¿no? Y bueno, eso creo que afina la vista para cruces posteriores, nos da la pauta para analizar qué es lo que necesitamos netamente en el ruedo, ¿no? Ahora, si entramos a un tema de selección, yo les comento, ¿no? En la visita que tuve en su galpón, veo que usted, don Marcos, es usted todo ajiseco. No sé, bueno, desde el año 2000 para acá, hace años yo tenía algunos pollos moros, algunos gallinos, otros, hasta giros he tenido, pero desde el año 2000 para acá me centré en criar solamente ajisecos. ¿Y por qué solamente se centró? Claro, ¿por qué? Porque no es que el ajiseco lo considere una pluma superior, pero es lo que más me gusta. Y entonces yo quiero invertir en lo que a mí me gusta. A veces, muchas veces, yo no creas, el gallero es un eterno enamorado del gallo ajeno. A veces yo veo que por ahí hay un giro que lo he visto jugar cuatro o cinco veces, y ganas no me faltan de decirle, ¿sabes qué? Tienes un hermano de ese giro y te la compro, pero yo no quiero invertir un real en un animal de color, porque a los finales voy a convertir mi corral en un jardín de flores. No, no es así, yo quiero un color selectivo, así, ajisecos. Ahora último, he metido por ahí unos gallinos negros, porque me ganó, hace años yo tenía unos gallinos negros muy buenos, y los recuerdo siempre, están ahí, ¿por qué no críes esos gallinos que tenías antes? Por un tema sentimental. Sí, sentimental, más que todo, y por ahí tengo unos seis, pero no tengo más, eso no más. Los amarillos que son muy buenos, los scotties también, solamente tengo así seis o ocho, no tengo más. Porque te digo, a mí el color que a mí me fascina es el seco. Por eso que no has visto gallinas de color, este micro real ni nada. Usted me comentó que cuando fijas color con color, para su concepto. ¿Qué pasa don Marco? O sea, yo le comento un poco. Y como hay muchos tipos de criador que he tenido la fortuna que se sientan de acá, se sienten acá conmigo. Hay criadores que son de gallo liso, hay criadores que les gusta mucho la base oriental. Pero usted me hizo un comentario que su percepción es que si usted es pluma con pluma del mismo color, el gallo en cruce hasta mejora en temas combativas, ajusta más la línea, ¿no? Sí, según la experiencia me ha dicho eso, de que por ejemplo, si tú sacas una camada de una gallina jiseca con un gallo jiseco, si el gallo es tan bueno y la gallina es tan buena como se piensa que son, mejora la pluma, mejora el fenotipo del gallo y mejora hasta la forma de pelear del gallo mejora. Pero si por ahí, en algún cruce de esos animales, salió uno amarillo o salió un gallino de ese cruce de dos jisecos, alguno de los dos animales no es tan puro como te lo dijeron. Algo hay ahí que no está bien. Y hay que detectar cuál es de los dos es para estirparlo ahí. O sea, ¿usted no recomendaría, por ejemplo, un cruce de una gallina jiseca y el padre giro? La cuestión es que, por ejemplo, yo me fui a Colombia y he ido yo 14 veces. Y en una hacienda he visto que han soltado un gallo ajiseco con 12 gallinas. Habían moras, pintas, giras, ajisecas, había de todos los colores. Pero ellos no juegan. Ellos sueltan las gallinas, las gallinas van al campo, ponen los huevos, encuban, crecen los pollitos, le tiran la comida, una vez que están los pollos grandes, todos los cenjaban para venderlos para el Perú o para el mismo Colombia. Ese animal no le puede tú sacar camada porque tiene de inga y de mandinga. Es un alburre sacarle un pollo a esos gallos, ¿no? Sin embargo, acá lo hacemos. Por eso es que a veces tú ves de un gallo ajiseco y una gallina ajiseca, te botan pintos, te botan hasta carmelos. No puede ser, pues. Claro, o sea, recomendación para el criador. Porque en realidad, estas entrevistas, este canal que trabajamos en YouTube, es para instruir al gallero joven, ¿no? La recomendación es mantener color por color. Para mí sí, aunque en gallos nadie sabe de gallos. Nadie en realidad sabe de gallos. Porque si no, los grandes encastadores... ¿Porcentajes? ¿Se puede decir por qué? Por ejemplo, comprar, voy a, de repente, no sé, pecaré, pecaré un poco en hablar de esto. Por ejemplo, comprar un gallo y una gallina de Don Marcos Hidalgo te puede dar un 80% de éxito. Oye, de repente, de uno que es de YouTube, el loco de YouTube, que pone fotos bien bonitas, te va a dar un porcentaje de éxito de un 40-30%. Estamos hablando por un tema de trayectoria, un tema de selección, un tema de experiencia. Por ejemplo, hoy día, usted ya me ha dado dos datos que se me han quedado, se me han quedado en la mente. Por ejemplo, de cómo analiza si yo tuviera que jugar en el Cusco, ¿no? O sea, desde ahí, desde ahí sé mucho. Cómo selecciono un gallo para plástico, para mandinga. Eso te enseña que la persona verdaderamente conoce. Entonces, son porcentajes de efectividad. Señores, y hay algo que yo les voy a hacer hincapié. No existe que haya 100% de efectividad en una compra de un gallo o una gallina. No, no existe. Porque, señores, o sea, lo que muchas personas piensan que dicen, ¿no? Yo compro, no sé, pues, este... Del mejor gallero de República Dominicana, el mejor gallero de Puerto Rico. No voy a dar nombres para no entrar en esos detalles. Pero, que piensan que vas a cruzar y cruzar y ya está. No, inclusive, hasta te puedo decir de que la gente anda un poco loca, un poco equivocada con el tema. Muchos me llaman a mí y me dicen, Don Marco, yo quiero un gallo fino de 3'9' Que a la hora de la pelea camine, meta a cacho, sea fuerte, empuje y cuando se quede ciego, busque. Entonces, yo le digo, ¿sabe qué? Mira, te doy un lapicero y dibújalo, porque ese gallo para mí no existe, ¿no? Ese tipo de gallo no hay. Es más, yo pienso de que, como se llama, como te iba diciendo antes, nadie sabe 100% de gallos, ni los mejores genetistas del mundo, y que me lo demuestren. Yo les hago un hincapié a los mejores genetistas del mundo, que si es tan fácil para ellos hacer una línea A1, que vengan, pues, acá a la cancha y, ¿por qué no barren con todos los premios ellos? Deberían llevarse el primero, el segundo, el tercer lugar, todos los que se creen grandes encastadores. El encaste de los animales para mí es intuición. Tú tienes dos gallinas iguales ahí y tienes un gallo para ahí. Y estás pensando, ¿cuál de las dos gallinas vamos a ponerle a este gallo? Ah, pero esta gallina de acá, su hermano es agachalón, descartada. El otro gallina de acá, sus hermanos son muy parados, descartada. A las finales, el gallo se quedó sin novias. No hay gallinas para ese gallo. Tienes que buscar otro par para buscar la más idónea para el animal. Porque si tú metes un gallo que pega la cabeza con una gallina que tira el cuerpo, pues yo lo he sacado muchas veces para probar, pero no sale ni chicha ni ni mora. Hablando de chicha, la chicha está buenísima. Pero es que, don Marco, eso es la gallística, señores. Si estamos hablando de genetistas, decimos, ¿por qué los hax, los quelsos, los radios, son animales que lo ves en generación tras generación idénticos, ¿no? Sí. ¿Por qué? O sea, señores, yo les voy a decir, voy a pecar de soberbia, ¿no? Pero estos gallos, o sea, en fenotipo, siguen siendo iguales. Sí. Pero, 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 en efectividad no lo sabemos. ¿Qué estamos fijando? Estamos fijando características físicas, pluma, estilo de combate, pero la espuela, el acierto, ese es otro tipo. En Estados Unidos, ¿qué nos garantiza que el 100% sea? Hay buenos y hay malos. Pero típicamente es lo mismo. Pero adentro, el tema de efectividad no va. En Latinoamérica, los países que más jugamos, ¿no? Panamá, este, México, Colombia, Ecuador, que nos gusta jugar, Argentina, Bolivia con orientales, Dominicana, Puerto Rico, o sea, no estamos hablando que hay genetistas netos con un laboratorio. La cuestión es una meta. Es como usted me dice, intuición. Son gente que cruzamos empíricamente, hay que ser franco, todos cruzamos empíricamente por intuición. ¿Por qué? Porque los galleros de corazón dormimos y estamos pensando en la camada. ¿Qué cruce esta gallinita? Yo pienso que puede ir con este gallo. Vamos soñando en nuestro producto. Cuando hacemos realidad, hay cosas que pintan y hay cosas que no pintan, ¿no? La respuesta a esto es que cada gallero debe criar el gallo de acuerdo al sitio donde vive. Y con el arma con que juega. Yo traigo un gallo muy, puede ser el gallo más puro que es de gafo. Y le voy a meter la mandinga y quizás me lleve la peor desilusión de mi vida. Sí. Viceversa, también, igual. Y gastar tus horas y mirar los pollos, cómo se desempeñan en el ruedo. En el primer tope, dos, tres patadas, nomás tú sabes ya que si el pollo vale o no vale. ¿Qué futuro tiene? ¿Qué futuro tiene? Si va a tener larga vida o no. No necesitas una bola de cristal todavía, ¿no? Don Marcos, si usted piensa que vale la pena. O sea, vamos, en los gallos existen todo tipo de criadores, ¿no? Y hay criadores románticos, como yo le digo, que dicen, son buenos, pero a estos gallos les falta ritmo. Como usted dice, ¿no? El pedido que va, ¿no? Y pasa, porque a veces a uno lo llaman, dicen, ¿sabes qué, don Eduardo? Yo quiero un gallo que sea movido izquierda a derecha, que empuje, que tenga buen training, que tenga tal peso a tal peso, el color tanto, pero cuando disuelva, que si le toca un gallo que es amarrador, que retrocede paté. Pucha madre, si pudiéramos hacer eso. Sí, a eso te viene la mente, una nota, le ponen nota. Y que tenga las dos colitas blancas, porque me han dicho que los colos blancos son los mejores que los colos negros. Son pedidos ya que no se puede cumplir con eso. No, o sea, hay cosas que de repente, creo que todo gallero tiene la ilusión de encontrar el gallo perfecto, pero si hubiera gallo perfecto, no estuviera la competencia que tenemos actualmente. Ahora, actualmente la competencia, para mi gusto, no sé si usted, se ha vuelto más dura. Está difícil. Está bien difícil. O sea, ahorita, para mi gusto, no hay criador grande ni pequeño. No, se ha vuelto más difícil. Se ha vuelto muy difícil. O sea, tú no puedes menospreciar a nadie. No. El gallito, tú dices, voy a buscar el muerto, ¿no? No, ya no hay. El que está feíto, esto, carajo, sale. ¿Y qué manda? Manda después, no lo manda. Es lo único, ¿no? Eso te quería decir, pues, de que, por ejemplo, en estos últimos años, los nuevos galleros que están saliendo, los galleros que van al feivo y van tras del gallo bueno, pensando que van a tener iguales o mejores que el que te los vendió, están más equivocados que cualquiera.